Hola, soy Api. Están viendo, Exploradores del Futuro. Como están, hoy vamos a probar y analizar varias aplicaciones educativas para niños. Empecemos. Esta se llama, Aprende a leer fácil. Miremos cómo es. Es un juego para niños, para aprender a leer y conocer las primeras letras. Luego de escuchar el sonido de la palabra oculta, el niño debe resolver la ubicación de las letras en el orden correcto. Si lo hace suena el nombre de la letra y la palabra completa mostrando una imagen. Joca. Parece divertido. B. A. R. C. O. Barco. Este juego se llama, Memoria Yubi. Veamos de qué se trata. Es un juego de memoria para niños, dividido en memoria espacial, a corto plazo, de trabajo y auditiva. Empecemos con la espacial. Mira los personajes con mucho cuidado. Ahora haz clic en el personaje que ha cambiado. ¡Perfecto! ¡Buen trabajo! ¡Genial! Probemos la memoria auditiva. ¡Cow, cow, cow! Selecciona al monstruo que hizo el siguiente sonido. ¡La, la, 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 la! ¡Buen trabajo! ¡Wow! ¡Abarabadú! ¡Wow! ¡Excelente! ¡La, la, 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 la! ¡Abarabadú! Parece entretenida, vamos con otra app. ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! Esta es, Matzloop Sumas y Restas. Probemos si sabemos las cuentas. Esta nos permite practicar sumas y restas en columna. Lo bueno es que nos deja escribir a mano el número, como si fuera una hoja de papel y luego lo verifica. Si no nos sale el número escrito, nos da otra opción para elegirlo por pantalla. Parece buena para practicar. Ahora vamos con otra de matemáticas. Esta aplicación se llama, Diez Mankeys Multiplicación, es una app gratuita. Vamos a probarla. Pero antes recuerda, que puedes suscribirte gratis al canal. Yo elijo idioma español. Es un juego para aprender las tablas de multiplicar. Parece que hay que rescatar a los monos atrapados en los árboles. Bueno, vamos a ayudarlos a salir. Si queremos antes hay una opción de repasar las tablas. Tenemos que tocar la respuesta correcta en la pantalla. Puede haber más de una. Probemos la tabla del 2. Probemos la tabla del 2. Tenemos a la derecha la barra de tiempo que baja. Luego cuando más avanzamos, se pone más complicado. Así que a practicar las tablas para poder rescatar a todos los monitos. Bien, ya salvamos un monito. Ahora vamos con otra app. Esta se llama Lerere School, es una aplicación gratuita pero con compras dentro de la app. Vamos a probarla. Esta es la letra A. De A. 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 son gratis. Vamos con otra. Esta se llama, el supermercado del panda bebé. Vamos a jugar. Hay que ayudar a la mamá panda, haciendo las compras según una lista del super. ¡Veamos! ¡Tenemos que comprar estas cosas! ¡Frutas y verduras! ¡Encuentra la fruta y verdura que buscamos! ¡Muy bien hecho! ¡Bien hecho! ¿En dónde debo hacer clic para pesar los vegetales o las frutas? Haz clic en los recibos y arrastralos a los vegetales y las... ¡Todo listo! ¡Muévelos de nuevo a la canasta de compras! Ayuda a los más pequeños a memorizar y contar unidades. Luego de completar toda la lista, pagamos en la caja la compra. Por favor, ¿podría poner los artículos encima de la mesa? ¡Muy bien hecho! Ropa. Ropa. Pantalón. Muñeca. Zapatos. Pastel. ¡Muchísimas gracias! esas fueron algunas aplicaciones educativas acá arriba le recomiendo un video de preguntas del sistema solar abajo pueden suscribirse gratis para ver nuevos videos nos vemos prontito